Hola chicos otra vez Dylan, querido, Karen Ahí reinicié la transmisión Para ver si podemos conectar con Lucas Ahí está Lucas, querido, ahí está Ahí está Amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, tanto tiempo Yo pensaba que solo a mí me había crecido el pelo, no Pero el pelo, barba, ¿no? ¿Cómo estás, querido? Bien Qué bien se escucha tu audio Gracias, sí, sí Había intentado recién Estás en la tecnología full No, vos sabés que estoy con el audio directamente del celular Porque había intentado una plaquita de audio Y no funcionó Así que bueno, por lo menos tenemos buen audio Sí, no, pero se escucha bastante bien Bueno ¿Y cómo va todo, Lucas? Esos días, cómo te maltrata la cuarentena, ¿no? Y la verdad es que hará ya aproximadamente un mes y medio, calculo, un poquito más Que ya estoy trabajando full time Bien Pude conseguir unos permisos con mi hermano Para poder reabrir el, digamos, la fabriquita que tenemos nosotros Y bueno, así que estamos, digamos, a full Casi como si no hubiera cuarentena para mí Qué bueno Sí, yo decía a los chicos que yo quería entrar en cuarentena Porque a los 10 días empecé a trabajar Entonces no disfruté de estar en casa Igual no me gustaría, ¿no? No me gusta estar en casa Y sí No, llega un momento que uno Cansa, ¿no? Que yo vivo solo, no sabes con quién Sí, yo también Porque Para eso tengo un gato Pero ya cansé del gato también Claro Hay que hacer una pelota, ¿viste? Como señor Wilson Y empezar a charlar Menos mal que tenemos hoy la tecnología, ¿no? Las redes sociales El WhatsApp Yo me acuerdo que cuando llegué acá a Argentina No existía WhatsApp Entonces hablar con mi familia era muy complicado Tenía que ir a un doctor Y era muy costoso Y bueno Gracias a Dios por la tecnología Bueno, eso me lleva a una pregunta, ¿no? Que siempre hago también en la escuela ¿Qué haría Jesús con Facebook? O con Instagram, ¿no? ¿Qué haría? ¿Sería como Roberto Carlos Un millón de amigos? No, realmente yo creo que Más que tener o no un perfil Es ¿Qué se hace con eso? ¿Qué uso se le da? ¿No? Y yo creo que Jesús hubiera sido tan Neutral como él era Porque él respondía de una forma que No tenía partidismo Ni tenía Una asociación con algo Sino con su padre, ¿no? Cada respuesta que él daba Venía del padre Y reflejaba su carácter Entonces Yo creo que Jesús Hubiera tenido Facebook Este Pero él lo hubiera sabido usar Y creo que muchos ya estamos Aprendiendo de a poquito Sí A darle un uso Donde podamos también Comunicar lo que Tenemos dentro, ¿no? Sí Lo que él hace nosotros Y las respuestas que Dios quiere que demos Hay un hermano que siempre Habla de esta La tribu de Isaacar, ¿no? Que está ahí en el Antiguo Testamento Que eran doscientos que Dios había elegido Para que lideraran al pueblo Y ellos tenían sabiduría ¿Sí? Autoridad Y podían de esa forma Y entendimiento Tres cosas, ¿no? Conocían los tiempos Tenían sabiduría de Dios Y la autoridad Que lo da el carácter, ¿no? Entonces ellos Yo creo que Jesús Hubiera tenido la misma actitud Es decir Hubiera tenido las respuestas Correctas Pero se las hubiera dado el padre No por un impulso Ni por un partidismo Ni nada por el estilo No hubiera buscado su propia difamación O su fama ¿No? Él no lo hacía Esperaba los tiempos Que Dios daba, ¿no? Eso te iba a decir No lo hizo, ¿no? En esa época no lo haría hoy Tal cual Tal cual Bueno Empezamos con preguntas Y bueno No te presenté Bueno Lucas es un amigo Ahí se están conectando Los chicos de la escuela Seguramente hay gente de Bolivia Sé que ya hay uno acá de Venezuela Petra Gracias a Dios Gracias a Dios Esa cuarentena favoreció a la escuela Puedo decir que impulsó la visión De adorar Hoy tenemos alumnos en cuatro países ¿No? Argentina, Colombia Venezuela y Bolivia Ese domingo Vamos a participar De un evento en Colombia En vivo Directamente Y Es interesante Lo que Dios hace, ¿no? Y quería que te presentaras un poquito Lucas Que contara un poco Quién sos Qué haces Y después entramos en call Dale Bueno Mi nombre es Lucas Bueno Yo básicamente Soy hijo de Dios Antes que todo ¿No? Amén Trabajo Junto con mi hermano Tenemos Una Empresita Que él fundó Y que bueno Yo después me uní con él Y nos dedicamos A A cosas complicadas Como la automatización industrial La robótica Así que trabajo Full time Y sirvo a Dios también En las oportunidades que tengo En En mi congregación Bueno Tengo 32 años No pares No, gracias Soy soltero Y bueno Actualmente estoy viviendo en Capital Este Mi hermano se casó hace poquito Así que Vivimos juntos un tiempo Cerca del trabajo Porque Venimos desde lejos Nosotros Venimos de Seiza Así que Fue todo un cambio De rutina De hábito Hace Tres años y algo Y Y bueno Estoy Buscando a Dios Con todo mi corazón Dispuesto a lo que Él Nos lleve por delante ¿No? Y a los tiempos de Él Es algo que Dios está de a poco Haciendo ver en mi corazón La diferencia Entre el tiempo De Dios Y nuestros tiempos ¿No? Así que Bueno No sé qué más Puedo decir Soy músico También Excelente músico Así que Gracias Sí Las personas Vinieron Y se aprovechaba Y daba una palabra Y con el evento Que hicimos Intencional Cambiamos Ese panorama Porque los que vinieron Venían para escuchar Y recibir De Cristo ¿No? Ese fue nuestro Principal enfoque Que fue adoración Intencional Y se transformó Intencional Donde ustedes Estuvieron Y con un corazón Hermoso No hace falta Ni aclarar ¿No? Que no nos cobraron Nada Porque no cobran Nada Pero fue un Ofrendaron En nuestra vida Y en nuestro ministerio Y de ahí En adelante Fue impresionante Lo que Dios hizo Entonces Quiero aquí contar Un poco también ¿Qué es COLE? ¿Por qué se llama COLE? ¿Cuál es el significado? ¿Y cuál es el proyecto De ustedes Ahora para ese año? ¿No? Para 2020 Bien Bueno COLE Es una banda Este Pero antes que todo Nos gusta Nos gusta funcionar Como equipo Como iglesia Como familia Y nuestro sonido Por así decirlo Es sonido de banda ¿No? Buscamos un poco eso En lo que es estilo En el pop rock Que sería el estilo nuestro Y COLE Yo creo que nace Por una inspiración De Dios O algo que Que se fue dando No es que De golpe Empezó en mi corazón Y muchos años después Se fueron uniendo Las personas Que Dios trajo En su momento En su tiempo Y COLE viene De una palabra hebrea Que significa Voz ¿Sí? O sonido Viene Viene del antiguo testamento Aparece Bueno En muchas partes Así como aparece Por ejemplo Cuando Dios Está hablando Con el hombre En el Edén Hasta una expresión Máxima Que sería El salmo 29 Que nos gusta mucho Que es como un lema A nosotros Y siempre O sea No significa Voz de Dios Pero está ligada A lo tangible De una voz O lo que puede provocar Una voz Un sonido ¿No? Entonces Lo que nosotros Empezamos Como queriendo Expresar Sin saber Bien Pero sentíamos Que era por ahí Después Dios Nos mostró Que esa voz Es una voz Profética ¿No? Y que es Bueno Profético ¿Por qué? Bueno Apocalipsis dice Que el espíritu De la profecía ¿Sí? Es el testimonio De Jesús Entonces Nosotros Cuando decimos Voz profética Es que a través De nuestra música De nuestra voz Voz en el sentido De concepto ¿No? Estoy hablando Estamos dando Testimonio de Jesús Y revelando El corazón de Jesús Entonces Ahí entendimos Con el tiempo Ese significado Así que eso Es lo que Significa Y lo que apunta Cole ¿No? Lo que arde En nuestro corazón Es Lo que pasa Después de que Escuchen a nuestra música Que las vidas Puedan Tener revelación De Jesús Pero empezar A tener cambios Y transformación Para que se queden Conectados a Él Y no a nosotros ¿No? Así que bueno Eso es un poquito El significado Y nace En el 2000 Creo que fue Entre 2016 Y 2017 Yo empecé Componiendo algunos temas En 2014 Maqueteando solo Pero la banda Pero la banda se formalizó En 2017 Justo cuando me fui Fernández Que es De la congregación De Silas Se reúnen juntos Esas son amigos Y de ahí Bueno Yo lo conocí Y estuvimos orando Por él Hasta que Esperamos los tiempos De Dios Y fue Fue tremendo Y fue tremendo De hecho Tengo un testimonio Que anoté por ahí De cómo Oramos Y él dijo Miren Yo siento de Dios Que quiero estar Y así fue Como él se incorpora Y quedó Y quedó La banda establecida Así que Qué lindo Aparte son músicos Muy buenos Muy buenos Todos Empezando por vos Y Silas También Y bueno Compartimos con Silas Unas cuantas veces Con mano Congregamos juntos Y compartimos Varios domingos Hasta una situación Un poco graciosa Porque Yo me acuerdo Que cuando estaba En Vida Music También congregaba En Buenas Nuevas Y estaba en la banda De Vida Music Entonces tenía Mucha actividad Pero podía Llevarlo Porque había Cinco guitarristas O cuatro guitarristas En Buenas Nuevas Y se fueron todos Y me quedé yo solo Entonces Todo domingo Estaba en Buenas Nuevas En Vida Music En fin Y ahí compartimos Bastante Con mano Es un genio De chiquito Porque lo conocí El año 2013 Era un adolescente Con su hermano Y él es el más joven De la banda Así que Sí Sí Yo le llevo 12 años Así que Es como mi hermanito Sí Mejor a mí Digo yo Porque será como mi hijo No digas claro Me dejás mal parado Bueno Y Sabemos que Esa cuarentena Ha sido muy difícil ¿No? Yo veo antes Y después Porque Como te dije A la escuela Nos benefició Para llegar a más lugares Aparte de esos países Que yo te dije También ahora Estamos por abrir En Córdoba Físicamente En enero Vamos a Bolivia Al Congreso Creados para Dorar En marzo Abrimos físicamente En Bolivia En junio Vamos a Venezuela También con el Congreso Creados para Dorar Entonces para nosotros Fue muy positivo Como escuela Pudimos implementar Las clases online Fue todo muy lindo Y una banda física Que depende De estar en un lugar ¿Cómo ustedes tomaron eso? ¿Y cómo Cambiaron todos los planes ¿No? De acá para adelante Porque ahora Hasta que estén En un lugar Con un evento Grande Es difícil ¿Cómo se adaptó La banda? Bueno Nosotros Empezamos A Por así decirlo A estudiar Un poco Qué es lo que Estaba pasando Porque Tampoco es que Veníamos Con una Con una rutina De tocar En muchos lados En vivo Pero si Nos empezamos A preguntar Cómo Dios Nos podía Guiar En este tiempo Para Mantener Una conexión Con aquellos Que escuchan Y Observando un poco Los cambios Vimos que Quizás Lo que Lo que apremia Un poco Es El audiovisual ¿Sí? Video Cosas como estas Por ejemplo Que queremos empezar A hacer con algunos amigos Poder compartir En un live Y También También estamos pensando En La posibilidad De Algún Algún live O sea Ir a un estudio De grabación Y poder hacer Como si fuera Un vivo Desde ahí ¿No? Un streaming Y tener un tiempo Juntos Y Estamos estudiándolo Un poquito Porque es difícil Hicimos un video También Que pudimos Grabar Mezclar Masterizar Nosotros También el video En cuarentena Porque no había Otra posibilidad Por un tema Que Dios nos puso En el corazón Que podemos compartir En un rato Y bueno Fueron las formas Por ejemplo Empezamos a usar También En lo que es interno El Zoom Para hacer devocionales Nosotros tenemos Nosotros tenemos Dos devocionales Por semana Y Empezamos a ver Una Una riqueza Un trato de Dios Con nosotros Una unidad En el espíritu Una dirección En muchas cosas Que no Que no veíamos Quizás de esa forma Y Y Hasta En un momento Dijimos ¿Por qué no lo hicimos Antes? Como que Quizás Todo esto Ayudó Y aceleró Un poquito Toda la cuestión De Bueno Educativa Ni que hablar ¿No? Vos me imagino Que estás Mucho más Aful Creando Y Nosotros un poquito Estamos Empezando ese proceso Yo creo que las bandas Ahora van a tener Que reinventarse Y Ver esto Del streaming De Tener un buen lugar Una buena señal De cómo hacer Porque no es fácil De hecho Bueno En nuestra congregación Empezamos a hacer Un streaming El fin de semana Yo estuve compartiendo También En el grupo De oración Y Al principio Como que Cuesta un poquito Uno está acostumbrado A una dinámica Y Bueno Es una cuestión De reinventarse Y también No tener negación Yo creo que Que algo Que Es parte también De la renovación De nuestra mente Como hijos de Dios Es poder adaptarnos ¿No? Y Ser luz Y brillar en la forma Que Dios Nos da ahora Que es esta Que esperemos que pase pronto Pero bueno Es lo que Y Muchas cosas No van a cambiar ¿No? Viste que Se habla De esto Un poco De la nueva Normalidad Este En algún punto En este tipo De cosas Que va a cambiar La educación Las redes El uso Que se le da Así que bueno Vamos de a poquito Buscando esto Si yo creo Que Con mis hijas Tanto recurso Tiene para Para explotar ¿No? El internet Youtube Todo Y ustedes Solo piensan Jugar Roblox Entonces Creo que Esa fue Un Fue una época De entender Que tenemos Mucho más No solo Para recibir También como para Dar a través De las redes ¿No? Totalmente Y eso del streaming Está buenísimo Que lo hagas El en vivo Desde un estudio Porque hay una necesidad De eso Porque llega un momento Que ya vimos Todos los videos Ya escuchamos Todas las músicas Y cuesta Repetir un poco Entonces Esa renovación Está muy buena Que lo hagan Y Como bien decías ¿No? Coil No es una banda Ya es casi un ministerio Podría decir ¿No? Devocionales Dos veces por semana Y Solo ustedes ¿No? O sea La banda Sí, sí Solo nosotros Nosotros cuatro Bueno Tenemos ahí Unas dos horitas Generalmente Y Ahora empezamos También a incluir Un ratito antes Para organizarnos Y todo lo demás Sí Y Otra cosa que también Estamos haciendo con eso Es Tratar de vincular Un proyecto Por Google Drive Y ver cómo lo podemos Llevar Para maquetear En tanta distancia Hasta que salgan Los permisos Y demás Y sí Nosotros creemos Que Tuvimos todo un tiempo De adaptación Para entender Que Dios nos llamaba A un ministerio ¿No? No tenemos el alcance Y la dimensión O sea Hay cosas que sí Dios nos dijo Hay cosas que todavía no Y que de a poco Nos va mostrando Yo creo que lo hace Por misericordia Porque Hoy en día Viste que todos Tenemos varias actividades En general Y el de a poco Nos va Equilibrando Con nuestra madurez Entonces Lo entendimos así Porque Llegó un punto Que nosotros Empezamos a sufrir Una transformación Interna En cuanto No solo a las motivaciones Sino al carácter Y Y lo que significa Digamos El precio De que el Espíritu Santo Acompañe Lo que hacemos El precio De la cruz De la consagración Porque Llega un punto Donde vos Cuando empezás A buscar de Jesús Y te enamoras de él Lo único que querés hacer Es que él se manifieste Entonces No solo cambian Las motivaciones Empiezan a cambiar Las dinámicas De nuestra vida Los porqués Todo se empieza Como a encauzar A poder dar De lo que él nos da Y Buscar esto Que te decía Al principio De Que fue por ahí El salto Que más sentimos De ser una voz profética ¿No? Para nosotros Hoy por hoy Antes de De ir a tocar O sea Premia Y nos arde en el corazón Lo que Dios quiere hacer Por eso pensamos Por ejemplo En los devocionales O cuando nos juntamos Armamos La lista de canciones En base a una línea Que Dios nos da Si Dios quiere Hablar sobre determinada cosa O quiere comunicar Determinado mensaje Buscamos que las canciones Que tenemos nosotros Y algunas que usamos Para Para complementar Puedan comunicar Eso que Dios quiere ¿No? Entonces como que No solo No solo Vuelvo ¿No? A esto de las motivaciones Dios cambió Todas las dinámicas O sea Todo lo que empezamos a hacer Y a proyectar Tiene que ver con eso O sea Con ese propósito De De que Jesús Se ha revelado Amén Así que Sobre eso Que hablaste De Buscar a Dios Y buscar A Jesús Todo el tiempo ¿No? Que era más Yo también Costumbro Decir a los chicos Que Para mí El modelo De adorador En la Biblia El modelo Clave Para mí Es Moisés Todos hablan De David 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 Y me preguntan Moisés ¿Qué tiene que ver? Nunca tocó un instrumento Pero cuando vas Cuando Moisés Ha llamado Por Dios Que vea la zarza Que no se consume La Biblia destaca Un pedacito Un texto Que dice Y tuvo miedo De mirar a Dios Pero cuando vas Ya al final Ya casi al final De la historia De Moisés Cuando ya Está en el desierto Todo Moisés está diciendo Te quiero ver Yo te quiero ver Y no me muevo De acá Y yo te quiero ver Hasta que Dios Dice Bueno Métete en la cueva Yo voy a pasar Me vas a ver La espalda O sea La insistencia De Moisés Al punto de decir Si nos vas con nosotros No nos movemos Porque es tu pueblo Y Dios aún dice Yo confío en vos Y Moisés Aún Medio que desafía Dice Si decís Que confías en mí Hace eso Para que yo te pueda amar Y yo miro a Moisés En esa actitud Y en realidad Esa tiene que ser Nuestra Nuestra Visión ¿No? O sea Cuanto más estamos con Dios Más queremos estar Y más queremos saber de Él Y esa es la diferencia De un adorador Para una persona Que canta ¿No? Para un músico Común y corriente Y Nuestra música Tiene que comunicar eso ¿No? Amén Yo pasé Muchas experiencias Que Las personas Estábamos ministrando En la iglesia Y pasaba una en la vereda Escuchaba la canción Entraba Y su vida era cambiada Infelizmente No vemos mucho de eso Hoy Estamos muy preocupados Con la técnica Con el tiempo Y con el ritmo Y con la Con decenas de cosas Y Nos preocupamos Y no nos preocupamos Sin ser instrumentos Y O sea Por lo que te conozco Por el tiempo Que compartimos Y por ser ministrado Por ustedes Acá hay un montón de gente Que tal vez Vemos eso en ustedes Que no es música O sea Que ustedes No son músicos Son instrumentos Que usan herramientas Para comunicar Lo que Dios quiere Y para que el Espíritu Santo Se manifieste ¿No? Acá tenemos Muchos alumnos Que De la escuela Como te dije Y Quería Siempre trato De darles Una palabra de aliento Porque Te pregunto Y sé sincero ¿Es fácil? No, no No es fácil Para nada es fácil Ni la formación Ni el proceso Ni seguir Ni las conquistas Nada es fácil Entonces Yo quería Por favor Pedirte Que le dé una palabra A los alumnos Con ese enfoque De que El proceso No es fácil Pero vale la pena ¿No? Amén Sí, tal cual Y hay algo que Que nosotros Quisiera poner Un contexto Digamos Como para A qué quiero Apuntar O lo que voy a decir Hubo un salto En nuestras vidas Que tiene que ver Con la intimidad Con Dios Y el corazón Y el corazón De María De Betania ¿No? Y cuando uno Es una decisión Del corazón Le dice a Dios Yo quiero Quiero entrar En una vida De intimidad Con vos A veces se confunde Quizás la intimidad Con Dios Con el tiempo Que paso Leyendo Orando ¿No? Y no tiene que ver Tanto con eso Eso son herramientas Increíbles Que Dios nos da Tiene que ver Cuánto espacio Le doy a Dios Para que Él me transforme Y eso es un proceso Que se empieza Y que Dios Con las herramientas Que Él nos da Empieza a cambiarnos A transformarnos A llevarnos Al carácter de Jesús Y eso Que es el secreto Que no es solamente El tiempo En lo privado El secreto es El espacio Que yo le doy a Dios Para que Él me transforme Hoy leía Por ejemplo En el Salmo 119 Y me venía esta palabra Docilidad El que escribe Empieza a mostrar Esto A mí me encanta Dice Escuchar tus decretos Y obedecerlos Y acá Y empieza Y después Como que se le empieza A complicar Y ahí Empieza a leer Y ve que dice Señor Esto es difícil Pero yo quiero seguir Y tu misericordia Y tu amor Me renueva Entonces Es cierto Que cuando uno Le dice que sí a Dios Hay un precio También Y más allá Del precio Y de entrar En intimidad Con Dios Es lo que vos Empezás a vivir Cuando Empezás a acercarte Al corazón De Jesús Cuando empezás A ver lo que Él hace Cuando Él empieza A cambiar Toda tu vida Y a llevarte A estar dormidos Al mundo Y a lo que se ofrece A las cosas Que nos atraen Para estar despiertos A escuchar su voz A estar en Él No tiene precio O sea Como diría María de Betaña ¿No? No importa el precio El perfume derramado Como dice la canción Tu presencia vale más Entonces Yo no cambiaría Nada de lo que viví Y muchas cosas Que fueron difíciles Por estar cerca Del corazón de Jesús Por el amor Del Padre Por ver lo que Empieza a hacer Por cómo Él Encaró mi vida Hacia un destino Que tiene que ver Con alcanzar a Cristo No con otra cosa Y Él empieza a ser El que El que hace Todas las cosas Y dejamos de Actuar por nuestras fuerzas Dejamos de Buscar una santidad Que digamos Está estancada ¿Sí? A veces por Querer con nuestras fuerzas Ganar algo Que tiene que ser Cristo en nosotros Que es nuestra esperanza De gloria Entonces Yo el ánimo Más grande Que les puedo dar Es que No importa el precio Del perfume ¿Sí? Y de los que digan Porque a veces nos pasa ¿No? Este Alrededor Como le pasó a María Ey Eso se pudo haber vendido O sea Tu tiempo con Dios Y tu trato Y todo lo que vos Dejás Para que Cristo Sea nosotros Se pudo haber vendido Por un mejor precio ¿No? Eso es lo que un poco La La sociedad Y a veces también Se escucha un poco En 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 muchos lados O se ve En muchos Que nos quieren decir Ey Podrías haber usado Tu tiempo Para vos Para tu felicidad Para un montón De los que somos De acuerdo Pero no importa El precio ¿Sí? La presencia De Jesús Vale más Y No solo les quiero dejar Ese ánimo Que vale más Su presencia Fíjate que María De Betania Con ese acto Que ella hizo Jesús dice Ella me está ungiendo Para Me está preparando Para ¿No? Y lo que ella Estaba haciendo Es un acto profético No solamente Fue su arrepentimiento Su fe Ella estaba desatando Todo lo que Jesús Tenía que pasar Y Jesús dice Esta obra Porque la intimidad Con Dios También Es una obra ¿No? Exacto Y bueno Él dice Va a ser recordado Recordado Por todas las generaciones Y a mí lo que me encanta Es eso Cuando ya Después de empezar A pagar un precio De tomar la cruz Del quebrantamiento De los tratos de Dios Pero también De su mesa ¿No? Que está llena De sus manjares Empezamos a ver Que Jesús Empieza con nuestra vida A desatar cosas Que ni pensábamos Y empieza a afectar Hacia afuera Como no pensábamos ¿No? Y ahí es donde Empezamos a experimentar Lo que dice Efesios Que nuestra vida Empiece a glorificar Al Padre ¿Sí? Y yo creo que No sé Si un ánimo Más grande Que Caminar con Jesús Que seguirlo a Él ¿Sí? Y que ver que Él Empieza a hacer algo Con nuestra vida Que va más allá De nosotros O nuestros deseos ¿Sí? Que es manifestar Su naturaleza Y eso transforma El mundo Así que bueno No sé si lo puedo responder Traté de resumir Un poco No, sí No, espectacular Porque Todo lo que decís Yo viví ¿No? O sea Antes de empezar La escuela Yo estuve en la calle Fui Sufrí una estafa Perdi todo Todo Coche Empresa Todo Todo Y llego a casa Yo estaba separado Pero compartía la casa Llego a casa Y La mamá de mi hija Preguntó ¿Y tu auto? Y le dije No, pasó eso 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 Su respuesta fue Bueno Andate de mi casa Y Fue un proceso duro Pero no lo cambiaría Por nada No lo cambiaría Porque había mucho en mí Que había que cambiar Mucho que debía ser tratado Y gracias a ese proceso ¿No? Dios Hoy puede cumplir Parte de su propósito En mi vida Entonces A veces Las personas Renuncian muy fácil Yo digo Porque yo lo hice Renuncié varias Uff Cuantas veces Porque creía difícil Inalcanzable Pero cambié Cambié mi visión No a mi proceso Y sin el proceso De Jesús ¿No? Y no solo Lo que él sufrió Porque él sufrió Mucho sin necesidad Pero el por qué Por qué lo hizo Y cuando entendés El por qué Que fue por amor A nosotros Que no merecíamos No éramos dignos Hay todo el ego Toda La pereza Todo el desgano Se va ¿No? Y es interesante Ver que esa historia Se repite En todos Porque uno ve Tus videos En YouTube No, mira Que linda Alta producción Que bueno Pero no sabe El proceso Que fue hasta llegar ¿No? Y tampoco Dónde vas a llegar Dónde Dios Te va a llevar Porque creemos En eso Que Dios Va a levantar Col Como ministerio Para alcanzar Naciones ¿No? Es el propósito Dios no tiene Propósito chico ¿No? Dios creó El universo Entonces ¿Por qué va Va a crear Cosas chicas? Tiene mucho Y nosotros Tenemos que creer Y confiar en él Y Quería pedirte Si es posible Que nos comparta Un poquito De tu música Que nos ministre ¿Será que eso Es posible Conocerlo? Sí No sé Si se va a escuchar El mejor audio Pero Pero podemos Intentar ¿Te parece? Amén Amén Estoy ansioso Por escuchar Yo quiero Arder por ti Jesús Ahora y para siempre Quiero arder Por ti Yo quiero arder Por ti Jesús Y que el fuego No se apague Quiero arder Por ti Mi corazón Es un arte Con un sacrificio Con un sacrificio Vivo Me quiero Entregar Envía Tu fuego De verdad Y hazme arder Por ti Y hazme arder Por ti Jesús 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 Y eres el más hermoso Eres el más glorioso Eres el más hermoso Y eres el más glorioso Y eres el más glorioso Y eres el más glorioso Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Jesús es el más hermoso. Oh, eres el más glorioso. Oh, eres el más hermoso. Oh, eres el más glorioso. Oh, mi corazón arde por ti Jesús. Ahora y para siempre, mi corazón arde por ti Jesús. Y tú avivas la llama que ahora quiero tener mi mirada solo en ti, solo en ti Jesús. Jesús, que mis ojos se vean solo, solo en ti. Porque eres el más hermoso. Jesús, eres el más glorioso. Oh, Jesús, el número uno, mi mayor amor. Jesús, siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno. Jesús, Jesús. Jesús, aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. No dudo un minuto más. Aquí estoy. Jesús, aquí estoy. Espérateillions para el fishermen, primero una población, Jesús, y ahora vamos a ver este año. No estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, atractivo muchos mismos y именно aquí estoy, aquí estoy. Perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más, Jesús, y no importa el precio, del perfume derramado, tu presencia vale más, vale más, Jesús. Y no importa el precio, del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Y hoy quiero mi vaso, hoy quiero mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Hoy quiero mi vaso, hoy quiero mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Tu presencia vale más, amado, más que todo, más que todo, tú lo vales todo. Solo importas tú, solo importa que tengas mi corazón, Jesús. No importa el precio, no importa el precio, tú vales más, tú vales todo, tú vales todo. No importa el precio, no importa, no importa cuándo estés, tú vales todo, tú vales todo. Y sé que no estoy solo, sé que no estoy solo, Jesús. Y lo insólito, el milagro es real, vive Jesús en mí. Y el placer de estar en su cruz es mi paz, toda mi fe está llena. Toda mi fe y mi esperanza es en el Hijo de Dios. Toda mi fe y mi esperanza es en el Hijo de Dios. Toda mi fe y mi esperanza es en el Hijo de Dios. Toda mi fe y mi esperanza es en el Hijo de Dios. Fíjate, Jesús. que lindo momento que lindo tiempo amigo la verdad que lo he extrañado que ganas de seguir adorando la verdad que yo te animo a que no te frenes porque Dios puso un sentir en mi corazón que ya no basta ya basta de copiar ya basta de usar lo que Dios dio a otro Dios es un Dios creativo entonces somos sus hijos entonces tenemos que buscar lo que él quiere escuchar tenemos que buscar las melodías los acordes, las palabras y lo que me encanta de tus músicas es que tienes palabras inusuales por ejemplo insólito, inaludible son palabras que no se usan se ve que es tu sello, tu marca que papá puso eso dentro tuyo y la verdad que ya espero ansioso para el lunes para nuestro devocional porque quiero que los alumnos vean eso quiero que la gente pueda conocer ese Lucas que se deja llevar por el Espíritu Santo y que sentimos de verdad la manifestación del Espíritu Santo a través del don que el papá te dio y sabemos que él a través tuyo y creo creo que Instagram corta después de una hora no quiero no quiero tomarte el tiempo quiero aprovechar a invitar a todos los que están online si quieren sumarse a nuestro devocional el lunes escríbanme por privado y yo digo como pueden acceder a través de Zoom es algo privado pero abierto y amigo te quería invitar a que cierre con una oración puede ser que nos ministre aún más no solo con la música pero también con la oración vamos a orar Jesús amamos que vos seas glorificado que vos seas el centro gracias por estas cosas que vos preparás porque no solo las planeás sino que vos querés darte a conocer por encima de nosotros no importa quién o quién haga lo que importa es que vos querés manifestarte vos querés que todos empecemos a conocerte en profundidad amarte más porque vos no nos pedís otra cosa más que que te amemos y aquel que te ama y aquel que se une contigo Jesús tiene un corazón que solo desea perseguirte y alcanzarte en su vida y por eso yo oro que en este momento a todos aquellos que nos están viendo y que están conectados vos los toques con tu Espíritu Santo que vos te reveles Jesús que te muestres tal cual eres precioso hijo de Dios cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo siento que hay algunos que necesitan experimentar perdón y quiero que sepas que Él está dispuesto a abrir sus brazos a llevarte a su corazón no solo perdonarte sino cambiarte hacerte nuevo a llevarte a ese lugar de adoración de intimidad Él nunca cerró las puertas Él quiere llevarte al Padre quiere que incluirte así que yo no solo quiero animarte sino que oro Jesús vos tenés el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos te pido que lo hagas que ministres el corazón de todos los que nos escuchan que eches fuera todo miedo todo temor y que pongas tu sello que como dice Cantare nos pongas como un sello en tu brazo y como una estampa en tu corazón eso es lo que más anhelamos y despierto Jesús tus palabras dentro del corazón de los que están escuchando de los que están viendo para que tus palabras lleven fruto y nos lleven hacia tu corazón hacia lo que vos querés sabemos que no nos vas a soltar y que siento que muchos están empezando a arder con esto y yo te bendigo Jesús bendito Hijo de Dios yo sé que vos estás moviéndote y que lo vas a seguir haciendo derrama más de tu espíritu aún después de este live que nos podamos seguir con vos conectados adorando buscando algo para alimentarnos de vos de tu mesa Jesús te amamos bendigo a Claudio a todo su ministerio gracias por esta invitación por todo lo que vos estás haciendo tan exponencial con él con su vida porque estás honrando esos procesos su renuncia su quebrantamiento y todo lo que ha pasado y te estás glorificando de una manera poderosa yo te bendigo Jesús y quiero honrar también a Claudio por esto que él organizó porque él te ama con todo su corazón y todo lo que vos tenés para él habla más de vos Jesús por eso yo te amo te bendigo y también a Claudio Señor bendecilo aún más todo lo que viene por delante dale tu sabiduría tu ayuda para que en todo él pueda saber cómo actuar cómo salir cómo resolver y que salga y que salga por sobre todas las cosas amándote más amos Señor que cada cosa que hagamos no nos lleve a un activismo sino amarte más y a que sean tus obras sino las nuestras te amamos Jesús amén amigo muchas gracias es difícil salir a mí me cuesta salir de esos tiempos de intimidad muchas gracias bendigo tu ministerio tu vida que el Señor derrame sobre tu vida aún más vos no tenés idea de lo que el Señor va a hacer a través de tu vida por amor a otros también para que pueda llevar su amor a través de naciones te quiero mucho y nos estamos viéndose el lunes en el devocional ahí le digo a los chicos que te sigan que sigan a call también en las redes sociales y estamos al tanto de lo que vayan haciendo buenísimo muchas gracias amigo que Dios te bendiga muchas buenas noches buenas noches chicos espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado como yo lo hice gracias por estar gracias por bancarnos y bueno el lunes tenemos un devocional especial con Lucas a través de Zoom los que quieran participar escríbanme por privado y nos vamos vamos a pasar la información para que también puedan disfrutar de ese devocional muchas gracias chicos que Dios los bendiga mucho corto antes que en Instagram nos corte a nosotros que Dios los bendiga gracias por estar gracias por ver Gracias.